Con más fuerza Los Diamantes del Norte La costeñita bonita Con tu boquita pintada Porque están muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte O pierdo la esperanza de volver Para todo el norte Centro y sur del Perú De ley será vila Y los Diamantes del Norte Si se marchó Sin un adiós Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores Amores hay cariños Llamo aquí y llamo Llamo aquí y llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Con sentimiento Del beso y hada Tus hijos te cantan Los Diamantes del Norte Para ti con amor El aguajal de este lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayal de este lugar El papayal de este lugar Solo sabe mis tormentos Llamo aquí y llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Miro aquí y llamo allá Solo estudio BWP Walter Panta Miro aquí y llamo allá Miro aquí y llamo allá partida, si supieras que pena me dejaste solito, ya no creo en el amor que engañaste a mi corazón, ya no quiero ser más, ya no quiero nada, por las noches solito sobre mi cama lloro, añoro los recuerdos y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estas conmigo, ya no quiero nada, si no estas conmigo si supieras que pena me causó tu partida, si supieras que pena me dejaste solito, ya no creo en el amor que engañaste a mi corazón, ya no quiero ser más, ya no quiero nada, por las noches solito sobre mi cama lloro, añoro los recuerdos y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estas conmigo, ya no quiero nada, si no estas conmigo para Jim Menotti Chego Arias Chego Arias